...se ha hecho a través de la empresa Haz Historia, de la que colabora Víctor, y Víctor ha sido quien, toda esa documentación que se ha ido refiriendo a los técnicos del Ayuntamiento, el Deportes... Bueno, pues la página web del Ayuntamiento de Calanda se encuadra dentro de la modernización y de la actualización de una página web antigua que existía, y que le hemos querido dar un nuevo matiz, una nueva importancia, dentro de lo que es sobre todo el mundo del turismo, que es lo que desde este equipo de gobierno estamos apostando para desarrollar en el municipio. Hace unos días se presentaba la página web del turismo de la asociación, a la que el Ayuntamiento colabora intensamente con ellos, y lo que queremos, pues como digo, es plasmar la imagen del municipio, ser nuestra ventana al exterior, y que sea una forma de llegada al municipio para todas aquellas personas de fuera, de otras localidades, que quieran visitar a nuestro municipio. Además de ello, pues que duda cabe que el modelo de transparencia, al que todos los ayuntamientos y todas las administraciones públicas nos vemos obligados, pues lo que queríamos es darle, como digo, una nueva visión, una nueva impronta a esa página web, y en la que todos los calandinos y todas las personas que quieran puedan inmersa, meterse e incluir en ella. Finalmente, con un vídeo así y unas fotos, la cantidad de información que se puede meter es impresionante, porque fíjate, aquí estás ahora en la plaza y ya estás viendo acceso a tres vídeos. Pues sí, la verdad es que lo que queríamos presentar es darlo a conocer a toda la gente, porque como digo, ese recorrido virtual nos va a dar la posibilidad a mucha gente a conocer el pueblo y a buscar ese atractivo para que después físicamente pretenda que quiera venir a acompañarnos a nuestro municipio, y del cual serán todos muy bienvenidos. Es una página basada en Wordpress y sobre todo es tenerla al día.